Llegamos hasta la vivienda de uno de los más destacados deportistas de Barranca Bermeja, el patinador local Elimelec Ospino, quien a sus 15 años de edad busca cupo en Selección Colombia de su categoría. En este momento estoy en el top 10 en modalidad de velocidad individual y en modalidad de velocidad grupal. Estoy entrenando en Bucaramanga para Juegos Nacionales, por ahí que son como dos meses entrenando allá en Bucaramanga. En la sala de su sencilla casa cuelgan más de 300 medallas, ganadas en competencias realizadas en distintos lugares de la geografía nacional. Pues tengo más o menos 300 medallas, 280, las más significativas son estas, que fue en el Interligas del año pasado en la ciudad de Bogotá como prejuvenil. Con muchas dificultades se desplaza semanalmente a la ciudad de Bucaramanga, donde la Liga Santandereana de esta disciplina deportiva aspira a tenerlo en los selectivos de este año. Sí, claro, cualquier empresa que toque su corazón y por favor que nos trate de ayudar por lo menos en lo que es los viajes y la estadía en los nacionales y las ruedas, que es lo más importante. De allí la necesidad del apoyo de la empresa local para poder consolidar los sueños de Elimelec Ospino. Que sigan luchando por sus sueños y que todo es de esfuerzo y disciplina y que si todo eso lo hacen van a poder llegar donde quieran. Mientras la gloria llega, Elimelec se queda con sus padres y con los estudios que adelanta en una institución educativa de Barranca Bermeja.